Listo muchachos, entonces ahora sí, vamos para iniciar la clase con el video y pues ya habiéndoles resuelto a ustedes las dudas acerca de las teorías de creacionismo y la tarea entonces pues ya podemos entonces empezar a trabajar con esto, ¿vale? Porfa, recuerden que la tarea está abierta hasta el día viernes, hacia la medianoche para que por favor no vayan a dejar pasar la tarea de la fecha, ¿vale? Recuerden que ustedes el día viernes salen a vacaciones y que pues ya una vez saliendo ustedes a vacaciones no tendría yo por qué enviarles a ustedes trabajo y digamos que de manera paralela, perdón, de manera inversa, ¿no? Tampoco tendrían ustedes por qué enviarme trabajos a mis. Entonces, pues obviamente me enviarán si de pronto llegan a tener algún inconveniente pero pues por eso les estoy avisando casualmente desde el día de hoy, día miércoles para que de aquí al viernes y ya esté completamente lista la tarea, ¿vale? El video que usted acaba de compartir que es del tema de biología, ¿cierto? Sí, es un tema de biología, vamos a ver. Pero, o sea, no vamos a ver química. Eh, recordemos que el... Ah, bueno. No, no, partamos primero de la clase de biología el día de hoy, ¿vale? Ah, bueno, listo. Partamos de la clase de biología el día de hoy. Se me había olvidado que teníamos era clase de química y yo les organizé que fue clase de biología. Pero no hay ningún problema, mañana vemos clase de química. O sea, finalmente el orden de los factores no altera el producto, ¿vale? Listo. Entonces vamos a ver el video, ¿vale? Ni siquiera la de que empezamos con las moléculas, porque nadie sabía nada de las moléculas. Nadie sabía que existían ellas. Nadie ha estado aquí desde hace tiempo. La generación espontánea. Esa es una idea antigua. Uno de los primeros filósofos en especular sobre la naturaleza de la vida fue Aristóteles, el hombre que nos dio uno de los primeros conceptos de los elementos en el siglo IV a.C. Aristóteles entendió en verdad que las plantas y animales fueron juntados en una forma tan intrincada que había que considerarlos como conjuntos organizados donde cada pieza estaba bien dirigida hacia el objetivo de la supervivencia y la propagación de todo el sistema. Para él, esa era una diferencia obvia e impactante entre la materia viviente y no viviente. Parecía que la materia no viviente fue ensamblada de cualquier forma posible. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. Para Aristóteles, debía ser solo el tipo de calor suministrado por el sol u otro cuerpo celestial hecho de ese material no terrestre. La generación espontánea persistió por un sorprendente largo tiempo, de hecho, por miles de años. Siempre me gustó el concepto de la generación espontánea, ¿está bien? Unos trapos sucios, algo de trigo, miras a un lado, vuelves a mirar y ves ratones. Era divertido. No tengo idea de por qué ese concepto duró tanto tiempo por una prueba sencilla. Había verificado que los ratones no surgen en forma espontánea en paños sucios y trigo. No fue sino hasta finales del siglo XVIII, con las revelaciones del recién inventado microscopio de Von Lübenhug, cuando alguien cuestionó en serio esa idea. Juan, no, por el momento no solamente dejo esa tarea. Ah, bueno, y de pronto otra de química, pero la de química pues será lo de unidades de concentración y diluciones, entonces les voy a dejar unos ejercicios con respecto a eso, ¿vale? Pero por el momento solamente de biología, solamente voy a dejar esta, ¿vale? En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Nidham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Nidham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó tres grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros dos grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea. Pero hubo una interesante secuela a ese experimento. Pasteur fue tan convencente al mostrar que la vida no podía surgir espontáneamente, que pasaron 30 o 40 años antes de que la gente empezara a pensar de nuevo sobre el origen de la vida. Porque sus experimentos fueron tan convincentes que barrieron con los pensamientos de que la vida podía surgir por sí misma. Pero ¿cómo llegó la vida si no fue en una forma espontánea? ¿Cómo se volvió la química de la vida en la biología de la vida? El hecho innegable es que los materiales no vivientes deben haber formado seres vivientes al menos una vez. Si no fue por generación espontánea, ¿cómo fue entonces? Lo puedo volver a comprimir, Nicolás. Si no, pues, en últimas, tendría que enviármelo por correo. Pero acuérdese que ahí el del PDF le da varias opciones para comprimir, ¿vale? Entonces me voy a volver aquí un momentico para mostrarle. Aquí le da varias categorías. Miren, entonces aquí con presión extrema. Entonces aquí lo puede comprimir todavía más y dejarlo más pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno. Igual puede retomar el archivo que comprime y lo puede volver a comprimir varias veces. Y ahí, pues, va disminuyendo cada vez más el tamaño. Listo, muchachos. Entonces, pónganle cuidado. Con respecto a esa teoría de la biogénesis, pues, la teoría de la biogénesis es bastante curiosa por varias razones. Una de las razones por las cuales se hace curiosa esta teoría de la biogénesis es básicamente porque plantean desde diferentes autores y realmente esta es una teoría que empieza en el señor Aristóteles, pero sin embargo se extiende hasta el año 1667, 1680 más o menos, porque desde esa época, pues, ustedes saben que estamos hablando de una edad que se denomina como la Edad Media y hasta cuando ingresamos en la Edad Media Alta es que finalmente se empieza a tomar en cuenta ese tipo de postulados y, pues, comienzan a cambiar un poco la perspectiva desde este punto de vista de la teoría de la biogénesis o de la generación espontánea. Hablar de generación espontánea es decir que existe una forma en donde técnicamente surge a través de un astro o a través de, digamos, de la misma luz del sol, como lo mencionaban ahí. Se genera entonces la vida y la vida es técnicamente un proceso en el cual, pues, estaríamos mostrando, estaríamos referenciando básicamente que en ella y a partir de ella es que la formación de los seres vivos sea única y exclusivamente por un rayo de sol y por algo de materia sucia. ¿Cuándo comienza a ocurrir esto? Pues, resulta que los griegos, ustedes saben que los ratones son animales nocturnos, entonces en ellos era bastante curioso esta parte de la formación o animales que de alguna forma u otra estaban dados y estaban mostrados como animales que solamente aparecían en la noche. Cuando ellos iban y recogían un poco de arroz o iban y recogían un poco de trigo, pues ellos lo que hacían era poner un trapo encima de otro y dejaban en esas bodegas, esos trapos pues ya estaban obviamente con sudor, estaban sucios con la tierra, pero sin embargo quedaban con esos rastros de alimento. Entonces, ¿qué hacían los ratones? Pues los ratones lo que hacían era ir y meterse, formar sus madrigueras, formar sus nidos dentro de esa ropa y los dejaban entonces a los ratones o a las crías, las dejaban con la, por decirlo de esta manera, las dejaban con el medio necesario para que si la rata tenía que salir o el ratón tenía que salir a conseguir algo de comida para poder lactarlos a ellos, pues ellos también tuviesen esos pequeños rastros de trigo, esos pequeños rastros de alimento para que ellos se pudieran seguir alimentando en la medida en la que ellos estaban ausentes. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando llegaban los griegos, o llegaba cualquier persona en horas de la mañana a estas bodegas, a estas, a esas, ¿cómo decirlo? Bueno, a esas cabañas en donde tenían almacenado todo, pues ellos obviamente lo que hacían era levantar los trapos y cuando los iban levantando, pues muchas veces se encontraban con los ratones ahí, metidos dentro de esos trapos. Entonces, la teoría en principio fue, pues como ellos no veían los ratones, entonces decían que esos ratones se formaban, algunos de ellos se formaban porque existía una madre, pero otros se terminaban formando porque en la medida en la que ellos iban dejando esos trapos sucios, entonces esa suciedad, más los rastros de comida, más la luz del sol, lo que hacían era formar directamente esos animales. Eso lo utilizaron ellos y lo plantearon ellos y se lo creyeron ellos, pues hagamos cuentos, estamos hablando de Aristóteles, desde los tiempos de Aristóteles hasta más o menos el año 1667, teniendo en cuenta que Aristóteles estuvo, permítame, ya les corrijo la fecha en qué año estuvo Aristóteles para no quedarnos con la duda, estaríamos hablando que Aristóteles estuvo en el año 384 a.C. y que hasta el 1667 se pudo comprobar esta vaina. O sea que esto lo que quiere decir es que prácticamente estaríamos hablando de unos casi 2000 años en donde la teoría de la biogénesis se cree y todo el mundo entonces considera que la teoría de la biogénesis fuera de la teoría del creacionismo es una teoría que también tiene una relevancia, que también tiene una forma de expresar precisamente esta formación de los seres vivos y hablar de la teoría de la biogénesis durante prácticamente 2000 años, 2000, 2004, perdón, 2000, 40 años aproximadamente, es una teoría que tiene una fundamentación desde lo histórico que pues a ellos prácticamente les da una consideración. Hoy en día sí, digamos que a pesar de que se le sigue considerando como teoría, pues diríamos que sería más bien una teoría mitificada porque finalmente no se puede hablar de la creación por lo menos de una especie a través de unos trapos y la luz del sol. Entonces, digamos que esto sería algo un poquito más, se quedaría simplemente en la categoría de tesis, pero pues desde hace muchos años la elevaron a la categoría de teoría y por haberla elevado a la categoría de teoría, entonces más de una persona todavía sigue defendiendo, algunas personas siguen defendiendo básicamente la teoría de la generación espontánea como una teoría práctica, como una teoría que pues se puede comprobar. Sin embargo, existen varias personas que pues ya obviamente la reputan a través de muchísimos hechos que son no solamente producto de la historia, sino que son hechos que ya históricamente también los hemos ido, como seres humanos los hemos venido comprobando y nos damos cuenta que la teoría de la biogénesis es de las menos probables que puede haber, pero aún así la conservamos o digamos que de esta manera la seguimos como trabajando como teoría, porque es algo que impactó durante prácticamente dos mil años y que a pesar de que hoy en día estamos más que seguros que solamente con un trapo sucio y unos granos de trigo no se puede generar vida, perdón, y el rayo del sol no se puede generar vida, sin embargo todavía se sigue manteniendo como una de las teorías de origen y que tienden a explicar algunos de los procesos en los seres humanos. Entonces, les voy a compartir también pues un PDF que ya veamos, que ya vean, que necesito que pues realicemos entre varias personas la lectura, así que por favor, voluntarios para la lectura, les voy a pedir que sean tan amables y que me vayan levantando ahí la manito para que vayamos entonces realizando la participación, ¿vale? Pues recordemos que la participación en este periodo pues va a tener una nota apreciativa, es una nota que se la van a ganar ustedes, no se las voy a dar yo, pero es una nota que se la van a ganar ustedes con base en estas participaciones que ustedes están realizando, ¿vale? Listo. Entonces vamos a ver. Entonces ahí dejo la lectura, voy a, nuevamente voy a cerrar para compartir pantalla, y entonces empezaríamos con la lectura de ustedes, ¿vale? Entonces, por favor. Como el PDF que les acabo de enviar es un PDF descargado desde una página de internet, no tiene la secuencia de una hoja, sino tiene la secuencia del internet, así que, porfa, yo les voy señalando entonces dónde sería que ustedes tendrían que leer, ¿vale? Listo, ya tengo nueve personas, creo que con esas ya es suficiente. Bueno, entonces en la medida en la que levantaron las manos, voy a poner a estas personas a leer, y si de pronto nos queda algún texto, entonces seguiría Manuel Santiago y John Esteban, perdón, John Sebastián. ¿Listo? Profesor, no deja abrirlo, ni descargar, ni abrirlo por internet. Bueno, ya permítame en un momentico, que ya aquí lo estoy abriendo por mi pantalla, ya lo podrán ustedes leer, ¿vale? Está listo. Vamos entonces a empezar aquí. Entonces la generación espontánea, y, porfa, entonces empezaríamos con Aura, Aura Martínez, ¿vale? Entonces, por favor, nos regala la lectura. Es esta primera parte y me regalaría la lectura hasta aquí, ¿listo? Hasta Biogénesis. Solamente la columna, solamente la columna, esta parte, esta parte para después. ¿Listo? Porfa, empecemos. Bueno. La teoría de la generación espontánea, también conocida como arquebiosis o aviogénesis, es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgen de manera espontánea, a partir, ya sea de manera orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue escrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores como Descartes, Bacón o Newton. Comenzó su objetividad en el siglo... 17. 17, sí. Siglo 17. Hoy en día la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. La profe Kirchner no me deja ver el... Ya. Subí la página, porfa. La teoría de la generación espontánea postulada que el origen de la vida provenía, por ejemplo, del barro, el polvo o la comida descompuesta. Por ejemplo, una de las generaciones espontáneas creídas era que si uno juntaba mucha basura allí, nacerían ratas y ratones. Hoy en día sabemos que no es así. Y también sabemos por qué es que los roedores de este estilo hurgan nuestros desperdicios. Gusanos, sapos y salamandras, entre otras criaturas, también nacían de forma espontánea. Lo curioso es que la teoría de la generación espontánea fue apoyada durante varios siglos desde aproximadamente... El siglo IV. El siglo IV. Sí, ¿no, profe? Porque crea cinco... Bueno. O sea, recuerda que el número de romanos... Perdóname, recuerda que el número de romanos, si está la V y va hacia el lado derecho, el 1 sería sexto, pero los que van hacia el lado izquierdo se le resta. Entonces quiere decir que 5 menos 1 sería 4. Hasta finales del siglo XIX después de Cristo, cuando fue sustituida por la biogénesis. Esto ya casi. Listo. Vamos entonces con Geraldine Saavedra, ¿vale? Gracias, Aura. Muchas gracias por participar en la lectura. De nada, profesor. Historia. Esta teoría fue iniciada por Aristóteles, el cual estaba ya cansado de deducir e inventar cosas. Terminó por inventar cosas como la generación espontánea, que Platón era un mal profesor, asombrante, asombrantemente. ¿Asombrantemente? Otros griegos... Otros griegos, sablo todo, lo discutieron mientras andaban por las atrevidas calles de Grecia desnudos. Unos gritando, Eureka! Y otros sin saber nada a estas alturas. La idea nació del gran porque filosófico, sofista, de como una cosa sale de un lugar inesperado. Por ejemplo, los borrachos nacen en la agricolería, los gusanos viven en las tumbas en descomposición, y Aristóteles venía de los post-tíbulos, el hecho es que el organismo se encuentra allí sin ninguna explicación, sin que nadie lo viera irse. Hace caer en una sola respuesta. Esta es la teoría más aburrida. Durante años, el hombre ha deseado saber su origen o el porqué de la dureza de las piedras, cuando éste intenta rompérselas en la cabeza. Lo último, en el caso del principio de los tiempos o del final de ellos, ya en la actualidad tenemos mejores preguntas como ¿Por qué cuando dejó una moneda en medio de la calle desaparece por arte y magia? Es muy simple, generación espontánea y evolución. La moneda evoluciona en un organismo y se va volando del lugar. Esto, vamos con Hasblady, arenilla. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí estamos escuchando. Bueno, en la parte de experimentos, ¿no? Por favor. Dice Aristóteles, en uno de esos griegos con la mala costumbre de querer saber absolutamente todo, teniendo una teoría propia para cada cosa, se le ocurrió la idea de insinuar que los humanos vienen de desechos y animales descompuestos. Un ejemplo bien podría ser que cuando se muestran dos y saldrá un ser humano vestido de campesino con un poco de secreciones. Muchas otras teorías que creó fueron un gran trauma psicológico para los que ya tenían una religión o una creencia propia, ya que las teorías de Aristóteles eran tan increíbles, tan creíbles, perdón, que cualquier otra teoría le pudo haber resultado simplemente estúpida. Una de las más notables fue, por ejemplo, la clasificación de organismos con sangre y organismos sin sangre. Lástima que 1900 años después, unos herejes hicieran creer que los organismos solo funcionan con sangre. Listo. Tania, muchas gracias. Tania. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿me regalas la lectura, por favor? Bueno. Lois Pastio, 1861. Loíro como Luis, ¿vale? ¿Luis? Sí, sí, es del francés traducido al castellano, es Luis. Vale. Luis Pastio. El problema seguía sin resolverse, definitivamente en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que el biólogo francés Luis Pastio se propuso emprender una serie de experimentos para solventar la cuestión de la procedencia de esos microorganismos que en apariencia se generaban espontáneamente. En 1862, Pastio llegó a la conclusión de que los gérmenes penetraban en las sustancias procedentes de su entorno. Él pensaba que los causantes de la futefacción de la materia orgánica eran los microorganismos que se encontraban en el aire. Para demostrar su hipótesis, diseñó unos matraces cuello de silvio, en los cuales colocó líquidos nutritivos que después sirvió hasta esterilizarlos. Posteriormente observó que en el cuello de los matraces quedaban detenidos los microorganismos del aire y aunque se entraba en contacto con la sustancia nutritiva, no había putrefacción de la mía. Para verificar sus observaciones, rompió el cuello de silvio de un matrace. Y al entrar en contacto el líquido con el aire y los microorganismos que contenía al último, se procedía a una descomposición de la sustancia nutritiva. Ese descubrimiento dio lugar a un debate feroz con el biólogo francés Félix Pouchet. Y más tarde con el respetado bacteriólogo... Y más tarde con el respetado bacteriólogo inglés Henry Bastion. Este último mantenía que la generación espontánea podía darse en condiciones apropiadas. Una comisión de la Academia de Ciencias aceptó oficialmente en 1874 los resultados de Pasteur. A pesar de ello, de ello, los detractores duraron hasta bien entrada. La, 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 y ahí no se ve nada más, profe. Para mí. Me corto ese pedacito. Ah, la década de 1870. Vale, está acá. Vale. Vale, muchas gracias, Tania. Laura Andrade. De nada. Sí, profe. Continuamos, por favor, con Van Helmond. Ok, ya, sí, ya, ya la vi. La idea de la generación espontánea de los seres vivos perduró durante mucho tiempo. En 1667, Johan B. Van Helmond, médico holandés, propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratón. Las criaturas tales como los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestras huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos, porque si colocamos ropa interior llena de desudo junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor cambia y penetra a graves de las cáscaras del trigo, cambiando el trigo en ratones. Pero lo más notable es que esos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera normal. Algunos científicos no estaban conformes con esas explicaciones y comenzaron a someter a la experimentación todas esas ideas y teorías. Seguimos con Daniel Grisales. ¿Listo, profe, Juan? Francesco Reddy. Francesco Reddy, 1668. Francisco Reddy, médico italiano, hizo los primeros experimentos para demostrar la falsidad de la generación espontánea. Logro demostrar que algunos gusanos que se ingestaban la carne eran larvas que provenían de huevecillos depositados por las moscas. En la carne, simplemente colocó trozos de carne en tres recipientes iguales. Al primero... ¿Lo escuchaste, Juan? ¿Lo escuchaste leyéndome? Digo, leyendo. Tania, ¿tienes el micrófono abierto? No, me trabé demasiado, man. Tania, ¿tienes el micrófono abierto? Gracias. Vamos, Daniel. ¿Profe, lo puede bajar por si es que no? Ah, ok. Entre errores y fiendas iguales. Al primero lo cerró herméticamente, el segundo lo cubrió con una gasa, el tercero... El tercero lo dejó descubierto. Observó que en el frasco tapado no había gusanos, aunque la carne estaba podrida y malolítica. En el segundo observó que sobre la tela había huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarlas. La carne, el tercero del frasco, tenía una cantidad de larvas y moscas con dicho experimento. La teoría conocida como la generación espontánea quedaba en parte desautorizada. No exenta de polémica, a pesar del arraigo que esa teoría tenía en la historia de la biología. Vamos entonces con Allison. Allison va a leer a este señor que se llama Anthony Leighoenhoek, o Van Leighoenhoek. Este señor es un holandés bastante importante para la historia de la biología porque él habla acerca de la protozoología. Y él es el que descubre precisamente los protozoología, es decir, los microorganismos del agua. Y también da entonces la apertura a ese mundo oculto de la microbiología que nosotros de pronto pues no habíamos, o digamos como seres humanos, no habíamos considerado durante mucho tiempo. Lo importante de él es que no solamente habla de que existen unos medios y existen unos microorganismos, sino que habla también de que esos microorganismos no son únicamente células, sino que son microorganismos que están, digamos, un poquitico más evolucionados que las bacterias de por sí. Y que son organismos provenientes de células eucariotas. Entonces vamos con Allison Romero para que por favor me regales esta lectura. Sí señor. La polémica sobre la generación espontánea se avivió aún más cuando en 1677, Anthony Van Lee Wood, un fabricante de microscopios y pionero en descubrimientos sobre los protozoología, desautorizó de nuevo la antigua teoría cuando experimentó sobre microorganismos solo visibles al microscopio. Ante la aparente constatación de que estos seres aparecían espontáneamente en los alimentos en descomposición, demostró que las pulgas y gorgojos no surgían espontáneamente a partir de granos de trigo y avena, sino que se desarrollaban a partir de diminutos huevos. Encuentró en las gotas de agua sucia gran cantidad de microorganismos que parecían surgir súbitamente, con gran facilidad. Este descubrimiento fortaleció los ánimos de los seguidores de la generación espontánea. A partir de los experimentos de Reddy, la teoría de la generación espontánea no había sido rechazada del todo, pues las investigaciones de este científico demostraban el origen de las moscas, pero no de los otros organismos. Gracias. 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 Vale. Muchas gracias. Vale. Vamos entonces con Sebastián Morales. Vale. Sebastián. Listo, profe. Sí, sí, señor. Continuamos, porfa. Gracias. Con Lázaro Spallanzani, profe. Sí. Spallanzani, Spallanzani, vale. Se llama Lázaro Spallanzani. Listo. Ya, ya, ya. Tuvieron que transcurrir 100 años para que en 1768 el filósofisiólogo italiano Lázaro Spallanzani, uno de los fundadores de la biología experimental, demostrase la inexistencia de generación espontánea, hirviendo un caldo que contenía microorganismos en un recipiente de vidrio y encerrándolo después de hermotecamente para evitar la entrada del aire. El líquido se mantuvo claro y estéril. Esto lo llevó a concluir que los organismos encontrados por Ned Han procedían del aire que penetraba a través del corcho. Los imbolistas de esa época no dieron validez al experimento. A pesar de su rotundidad y esperanza, se pusieron como argumento que se había internado al aire del interior del recipiente, por efecto del calor, eliminando los principios creados de la vida. Profe, ahí sigue abajo o ya se acabó ahí la lectura. Perdón. Entonces, ya entonces básicamente pues hasta ahí terminamos la lectura y pues vamos entonces a analizarlo un poco. Fíjense que cuando hablamos de estos procesos, que son estos procesos precisamente de tratar de explicar a través de diferentes teorías, lo decían ustedes la clase anterior y creo que lo han venido reiterando desde que nosotros empezamos con esta discusión acerca de cuál es el origen del universo. Fíjense que cuando lo mencionaban ustedes, decían Profe, lo que pasa es que de pronto a mí lo que se me ocurre es muy loco. Y fíjense que este tipo de teorías no son tampoco tan cercanas como a la cordura, como de pronto lo diríamos nosotros, porque aquí empezamos también entonces entre la discusión de los que hablan por la teoría de la aviogénesis, es decir, que no existe un origen biológico, sino que existe un origen de la nada, y por eso pues hablaba entonces también de materia que era completamente inerte, como por ejemplo en el caso de los trapos y el sol. Y pues también tenemos en cuenta entonces que cuando ellos empiezan prácticamente más de dos mil años después a tratar de comprobar, a tratar de darle una, digamos una viabilidad, una lectura, pues precisamente a este tipo de procesos dicen, no, pues es que aquí lo que pasa es que hay una situación bastante compleja, porque no se puede comprobar, no se puede decir específicamente que el origen de los seres vivos sea un origen que está fundamentado principalmente en la biogénesis, ¿vale? Uno de los experimentos más representativos con respecto a la biogénesis está precisamente en el caso de Francesco Reddy, que Francesco Reddy pues lo que hace él es tratar de ubicar pues con frascos y con moscas, lo que hace es tratar de identificar si realmente existe una comprobación de los seres vivos a través de la formación de microorganismos, lo mismo lo trata de hacer Luis Pasteur. Pero ¿por qué surgen este tipo de teorías y por qué son importantes a la par y por qué ellos terminan teniendo una especie de representación que tiene una alta probabilidad en términos de lo que tenían en ese momento? Bien lo decía el señor Martin Heidegger en su postulado de la época de la imagen del mundo, tanto los griegos como el mundo latinoamericano en el que estamos nosotros en este momento, somos una época de la imagen del mundo porque nosotros simplemente nos dedicamos a pensar en el origen y poco tenemos la capacidad de comprobarlo. Y lo digo porque nosotros más allá de ser productores de ciencia y de tecnología, nosotros somos principalmente consumidores de ciencia y consumidores de tecnología como países latinoamericanos. Eso es lo que somos nosotros y eso es lo que nosotros tenemos en este momento como parte de nuestra esencia latinoamericana y lo que nos han sometido también en términos de las evoluciones económicas. Por otro lado, pues también lo dice este señor que es un pedagogo bastante importante en Colombia que es de la familia de los... ¿cómo es que se llama? del colegio Merani... Subiría. Entonces dice uno de los señores, Subiría, dice lo que pasa es que en un país como Colombia en cuanto no empecemos a aumentar las inversiones en educación y en ciencia no vamos a lograr absolutamente nada y pues finalmente en eso estamos. Bueno, pero esto no significa pues que no estemos iniciando a través de las universidades en varias cosas porque pues si finalmente las universidades han abierto digamos este campo experimental y se han logrado bastantes cosas, lo que pasa es que algunas de ellas no han tenido la capacidad, llámese de esta manera, para patentar muchas de las cosas que se han producido internamente. Pero bueno, o sea, esto ya entraríamos más en una discusión en términos de lo que... si lo que hacemos en este momento está bien o está mal, pero pues finalmente también esta clase pues se tiene que prestar para eso, pues para comenzar también a teorizar cuáles son los orígenes del universo, los orígenes de la vida. Y fíjense que en estos orígenes de la vida, a pesar de que ustedes planteaban que algunos mencionaban de pronto la capacidad de un videojuego, algunos mencionaban la capacidad también de... o la posibilidad, perdón, no capacidad sino posibilidad de estar de pronto en una... como lo plantea el señor libretista de autor de la película de Matrix, en una especie de matriz tecnológica en un sistema que simplemente va jugando, va jugando y en cualquier momento vuelve y se reinicia, pues aquí simplemente entenderíamos que todo este tipo de procesos pues podrían ser simplemente la pauta de un pensamiento que nosotros hemos elaborado y que en algún momento de la historia podremos, como también no estaremos en la capacidad ni de comprender ni de... ni de formular o de descubrir en su totalidad. Entonces, fíjense que cuando se habla de este tipo de teorías, es precisamente producto de esas teorías y esos pensamientos locos como ustedes lo llaman, porque finalmente pensar que un trapo y la luz del sol van a generar vida, pues era lo que ellos veían a través de su época de la imagen del mundo, porque era la única interpretación que podían hacer, porque las ciencias todavía no estaban desarrolladas. Es decir que nosotros empezamos a hablar de biología a partir de Aristóteles, pero Aristóteles, a pesar de ser considerado el padre de la biología, no es una persona que fundamente en los procesos experimentales ni de la biología, ni mucho menos de la química, porque en esa etapa de adormecimiento del pensamiento científico y tecnológico de la humanidad que se llama el medioevo, nosotros básicamente tenemos un descubrimiento que está completamente retrasado y fíjense que es hasta 1862 hasta donde aparece Luis Pasteur y él comienza a experimentar con algo que termina a la parte desmintiendo esa causalidad de la putrefacción y de la causalidad de la vida a través de la materia orgánica que está en descomposición. Y aún así, cuando hablamos de este tipo de procesos, digamos científicos como Lázaro Spalanzani, ellos lo que hacen también es tratar de identificar entonces cuáles son las características de la materia que está en descomposición y de la materia estéril. Y es Lázaro Spalanzani el que finalmente termina dándose cuenta que no existe ninguna probabilidad de que exista algo de vida o que se mantenga o que exista la probabilidad de formar vida a través de algo o de un medio que esté completamente estéril. Y es cuando llega este señor también, que se menciona como Anthony Van Leeuwenhoek, el que también organiza o fundamenta una nueva estructura con respecto a los microorganismos que habitan en el agua y dicen entonces que los microorganismos que están en el agua no surgen de una manera independiente o simplemente porque el agua esté sucia, sino porque existen una serie de procesos biológicos que también llevan a que esos microorganismos tengan una función dentro de ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de procesos, las teorías, fíjense que pueden ser locas, a pesar de esto sigue siendo una teoría y estamos hablando que desde el año 380 y pico antes de Cristo hasta la fecha del día de hoy, estamos hablando de 2020, todavía hay personas que lo siguen considerando porque todavía hay personas que siguen creyendo que la teoría de la biogénesis o la generación espontánea es una teoría completamente viable. Así como hay personas que hoy en día todavía siguen creyendo o todavía siguen la consideración de que la Tierra es plana, solamente que nosotros estamos como metidos inmersos en una especie de burbuja superficial que nos hace verla redonda. Pero pues otra cosa es lo que demuestran también los satélites espaciales, que la composición o la forma de la Tierra es redonda y aún así siguen existiendo personas que diría yo en medio de su terquedad siguen todavía con ese tipo de consideraciones. No sé si tengan que hacer algún aporte. Me gustaría que hicieran un aporte para cerrar. A ver, dejamos en manos del aporte alguna de las personas que quería leer y que no pudo leer. ¡Listo! ¡Vamos, Nachly! Vamos a cerrar la clase, vamos a ver tu conclusión y ya terminaríamos, entonces cerraríamos la clase. ¡Nashly Palacios! ¡Nashly! ¿Te encuentras por ahí? ¡Señorita Palacios! ¡Señorita Palacios! O David Felipe Convita. Te escuchamos. Si tienes que hacer algún aporte con respecto a lo que acabamos de hablar. Pues, profe, pues... Pues yo creo que, pues... La verdad, digamos, hay mucha gente que, pues, critica eso, digamos, de las otras personas. Y, pues, digamos, yo no... Yo no soy de esas personas. ¿Me entiendes, profe? O sea... Yo, digamos, como que me meto en el cuento de las otras personas por el momento, pero yo no tengo, digamos, una forma de... Digamos, de criticar a las personas. ¿Sí me entiendes? O sea, yo, digamos, por el momento, les puedo decir que sí, que eso es real, que, bueno, sí, digamos, me meto en el cuento de ellos. Pero, digamos, cuando ya no estoy con ellos, o sea, no me creo ninguna ni de lo que ellos me dijeron, ni, pues, un poco, digamos, de lo de los demás. Sí, pero te estoy preguntando por la teoría de la biogénesis. O sea, no te estoy remitiendo a las críticas de una cosa o de otra, sino simplemente estamos, digamos, concluyendo estas posturas de la biogénesis y la forma de la biogénesis de ver la creación de los seres vivos. La creación de los seres vivos. Ah, no, profe, pues, no sé. Su merced como que no me le estaba poniendo cuidado a la clase, ¿no? Sí. Profe, pues, yo escuché todo lo que leyeron. Es que lo que pasa es que entré un poco tarde. Bueno. Listo. Entonces, vamos, entonces, a dejar por el día de hoy, muchachos y pilas. Digo, mire, que yo no los cojo así ponchados, muchachos, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, nada, pues, yo les dejaría por ahí unos ejercicios de pronto de química, pero, pues, obviamente ya los dejaría con miras de pronto a que ustedes lo resuelvan después de la semana de receso. Así que no tendría, entonces, ningún inconveniente con eso, ¿vale? Nachly, si quieres hacer el último aporte, por favor, antes de irnos. O si definitivamente no puedes, pues, no hay ningún inconveniente. Bueno. Entonces, muchachos, voy a detener, entonces, la grabación y nos veríamos, entonces, el día de mañana en clase de química, ¿vale? Bueno, listo, tranquila, no te preocupes. Listo, profe, que está bien. Bueno, entonces, hasta mañana, entonces, nos dejaríamos hasta ahí, ¿vale? Eh, Nicolás, chau. Nicolás, si no, pues, me lo envías por correo. No hay ningún problema. ¿Vale? Gracias.